Me da prefera Jesús, cu plata of oro Me da prefera emes, cu riqueza si firiz El entregas of cualquier propiedad Me da prefera emes, cu riqueza si firiz El entregas of cualquier propiedad Me da prefera emes, cu riqueza si firiz Ni autoridad, min que sigui Ilusionar Me da prefera Jesús, cu cualquier cosa Cu el mundo a quita ofrecer Me da prefera Jesús, cu vanidad Me da prefera emes, cu aplauso O fama me da prefera emes, cu riqueza si firiz Ni poder, ni autoridad, min que sigui O fama me da prefera emes, cu riqueza si firiz O fama me da prefera emes, cu riqueza si firiz Tu es el mundo a quita ofrecer Me da prefera emes, cu riqueza si firiz